hola podemos hablar en español en free fire sí esto no hay que ver aquí no no hay que meter eventos casi nada qué hay de aquí creo que es cara cara lo malo es que no lo puedo agarrar todo no, que mal algo más creo que es la bomba, ¿no? sí ok oh, eso es un concreto ok vamos a hacer eso muy bien entonces hay que jugar no, es solo una partida voy primero voy acá ok vamos acá afuera inicial no, no clasificatoria ah, entonces creo que rojo que esta esperen amigos ok, eso no fue en mi nivel entonces por eso entonces tengo que ir en el otro entonces vamos a ir en la otra parte ok, entonces vamos a ir por mientras espera hasta que se cargue el juego voy a ponerle pausa estamos de vuelta 3, 4, 3, 2, 1 voy a ponerle pausa por mientras ok, estamos de vuelta entonces, vamos a ir por mientras esperar ok, esperemos a ver cuántas personas a ver, suelta no sé por qué salte oh, aquí está cuando estás en el suelo entonces se va te vas a poder ya sabes ya no va a estar la canción venga, animé nada ay, ay, ay ya murió una persona pobrecita en este peso ok, ya la música se cayó ok vamos acá adentro estaba pensando si jugar a otro juego pero no no está con otro juego y voy a jugar con esto es una sorpresa no quiero ya sabes oh, quiero cambiar esta cosa no no, no lo cambia no, no le importa ahí está ahí está ahí se me olvidó ok, vamos a cambiar esta cosa y vamos a ver acá gracias oigo otra persona ¿dónde está? muere, muere, muere murió ay, se calcó muy rápido ay es más rápido esta cosita no hay nada aquí no hay nada aquí ¿se pudo aquí? oh, sí aquí vamos a ir aquí arriba ok, entonces estamos aquí vamos a ir ay, no hay ninguna bala aquí no no sé sí, hay balas necesito un escarp para esta cosa oh, no esto es mejor listo entonces hay que ir acá ¿se funcionará? no no funciona ok ¿dónde están las personas? ¿dónde están? deberían de estar aquí un escarp aquí dice free fire y hay que dispararle toma esto, toma esto toma eso lo maté muy bien ahorita hay que hacer eso es la cura ahorita hay que darnos vida nomás a la primera a las cosas de él antes de que otra persona la gara oh tienen mejores cosas oh déjame la cambio no hey quiero esa cosa yo creo que una persona se va a estar aquí ¿dónde estás? oh no hmm espero que se escapó ese personaje no me doy vida está con muchas gracias y más muchas gracias y más eso no es nada eso que él ok ¿cuánto me tenía? está ¿quién te está disparándome? ok entonces hay que esperar porque ¿por qué ¿en dónde están? ¿en dónde están? no sé por qué digo esperar salte de ahí ¿en dónde debes estar? ¿por qué? oh 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 ¿en dónde están disparando? Ahí están Otra persona está disparando Ahí está, ahí está Oh, oh, hay otra persona Y la veo muy lejos No meto cosas Porque voy a tener que disparar a esta persona Sin balas Me está escapando Toma eso, toma eso Sí, aquí está Ok, vamos acá Vamos allá, vamos allá Ok Ahorita voy a ir allá Voy a ir a esta mountain Montaña Ahí está Y ahí está otra persona Ahí está Está muy cerca Es conmigo Ah Ah, sí, porque tiene poca vida Se va corriendo Sí Vamos a tomar las Están escapando Así cosa Ok, entonces hay que esperar acá Ah Entonces hay que ir acá Uh Ya lo encontramos Hay que ir a repetir aquí Entonces vamos Uh Qué bueno Qué bueno Ya está la marca Sobre él Ok, entonces vamos A ver acá Uh, qué tenemos aquí Ok Uh, qué bueno Que fui aquí para agarrar Esta vez No, esta no Creo que vamos a agarrar Esta cosa No No Con Ernesto Sí, ahí está Estaba muerto En realidad vamos a estar aquí Uh Sí Uh Vi una persona allá No estás Ven, salte de ahí Salte de ahí No estás Ok, entonces vamos a ir aquí En la casita pequeñita En donde viven Aquí Ok No hay nada Nada de nada ¿Dónde están? Quiero ganar una victoria Una bulla Bulla, bulla, bulla Oh Me acuerdo Me acuerdo que cuando llegaste Hasta el primero Era como un turkey Nomás era que Quien lo quité Y después ya no lo tengo Ok Veo a otra persona Veo a otra persona Ok Alguien ya te mató Otra persona Muere Ok Muchas gracias Ok Estamos adentro del círculo Es lo bueno Oh oh No hubieras hecho eso Porque ya el pro Ya viene aquí Ya te veo Ahí está Ahí está Oh oh Estoy atascado Algo pasó Ahí está Ahora te voy por la otra No necesito la otra Ok Headshot Ok ¿Yo puedo saltar? Ay no Ok Entonces vamos acá Ok Ya te veo Personaje Prima vez algo Oh 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 Hay muchas personas En todas partes Tú no te sales aquí Uuuh Tomate Ahí te voy por ti Hay que esconderlas Oh Hay otra persona No hubieras hecho Juntito Ya está atrapado Con la tormenta Y con el muchacho ¿Cuántas personas hay? Oh Diez Ok Corre 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 No hay muchas personas En todas partes Escuelo Salgo Y hace El Sentía El Cure O Cure 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 Ganador Booyah Ok Regresar Muchas gracias por ver Si ganamos Que bueno Iba a perder Pero no Ganamos Suscríbanse Pon un like Pon la campana Notificaciones para que jamás pierdas un video Disbloqueé todo esto Muy bien Que agarre el nivel Eso que es Ok Equipar rápido Obtener Equipar rápido Nivel 6 Eh Max a mi nivel 6 Cool Muy bien Entonces que agarramos Agarramos en todas puertas Esto Si Muchas gracias Para el nivel 2 Ahora el nivel 1 La cosa es de 1 Equipar rápido Ok Suscríbanse No hay que hacer lo que dije Al fin Voy a ir a clasificatoria No tengo suficiente para ganar Ok Ya sé Ya sé Esto ya ya sé Ya sé No me digas Ok Vamos a ir a ropa Ahí está como el nube Todavía Hay que usar esta cosa Ok Ya sabes Lo que dije Ok Bueno que agarramos Muchas cosas Uy espera Que agarramos Sí Muy bien Ay Ay Pobre Ah Esta casi Muy bien ok 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 bye bye